... Bienvenidos un día más a La Tertulia, hablamos hoy de otro tema interesante, de un tema un tanto desconocido en algunos casos y para eso pues estamos aquí para hablar en este caso de las donaciones, donaciones en general, vamos a conocer los tipos de donaciones que existen, también los tipos de donantes con el fin de que todos ustedes pues tengan información sobre este tema y también bueno pues se animen a conocer más sobre los tipos de donaciones que existen y también, por qué no, a hacerse donante. Para ello estoy rodeada de expertos, estoy con Rafael Lebrero, coordinador médico del Centro de Transfusión Tejido y Células de Sevilla, muy buenas, bienvenido. Aquí a mi derecha tenemos a Manuela Cid, ella es coordinadora de trasplantes de Sevilla-Huelva, muy buenas. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Y luego también tenemos por aquí a María Luisa García, que ella es trasplantada de corazón, muy buenas, bienvenida. Hace 24 años. Hace 24 años, trasplantada de corazón, ella nos va a contar también bueno pues su experiencia, que gracias a ese donante pues ella ha podido luchar y vivir y también bueno pues la importancia en este caso de la donación y de la solidaridad de la población. Vamos a comenzar hablando porque bueno, muchos de ustedes conocerán la donación de sangre, que suele ser la más habitual y frecuente en la población, donación de órganos, pero bueno, existen otros tipos de donaciones que Rafael en este caso nos va a detallar. También muy importante la donación de plasma, ¿verdad? Sí, en cuanto a la donación de sangre y plasma, son donaciones que podemos hacer a lo largo de toda nuestra vida, desde los 18 años hasta los 65 años y son fundamentales para múltiples tratamientos, para los trasplantes, igualmente los trasplantados, las personas trasplantadas necesitan mucha sangre, muchos procedimientos de todos los días necesitan sangre. Nosotros necesitaremos sangre o hemos necesitado probablemente también. Y bueno, la donación de plasma sí que es un poquito diferente a la donación de sangre, si quieres te lo comento. Claro que sí, vamos a explicarlo para que quede claro. Los criterios son muy parecidos, los criterios de donante, son personas de 18 a 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que estén sanas, que no tengan una afección importante. De todas formas, siempre hay una entrevista médica antes de la donación de sangre, que certifica que podemos donar, que podemos ser donantes. La donación de sangre tarda muy poquito, se tarda muy poquito en el hecho de la donación, son unos 10-15 minutitos, y la donación de plasma se tarda algo más, porque la sangre del donante se procesa en una maquinaria, y de esa sangre únicamente nosotros nos quedamos con el plasma, y los hematíes y las plaquetas vuelven, por la misma vía por la que se extrae sangre, se vuelve a devolver esos hematíes y plaquetas al donante, y se tarda un poquito más, unos 20 minutitos. Pero el hecho de la extracción, es un pequeño catéter, como cuando nos sacamos sangre, igualmente, y muy parecido a la donación de sangre. Y es igualmente importante, nuestros donantes habituales, a muchos les ofrecemos la posibilidad de donar plasma. Yo siempre animo a los donantes a que primero se hagan donantes de sangre, que es algo mucho más sencillo, por lo que te digo, porque es menos tiempo, y ya una vez que son donantes de sangre, les invitamos a que también puedan donar plasma, de forma intercalada esas donaciones de sangre. Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces en un periodo de 12 meses, y las mujeres tres, y las donaciones de plasma pueden ser muchas más, pueden ser 12, 15, muchas. ¿Es posible donar sangre y plasma el mismo día? El mismo día no, o donación de plasma o donación de sangre. Siempre de la donación de sangre recordad que obtenemos plasma también, de una donación de sangre vamos a obtener plaquetas, hematíes y plasma, o sea, por eso decimos que de una donación se pueden llegar a salvar tres vidas o aportar tres tratamientos para tres personas diferentes, y tiene que ser en días distintos. De la donación de sangre a la de plasma, debe haber pasado un mes para poder donar plasma. Si donamos plasma, tienen que pasar 15 días para que podamos donar sangre otra vez. Y de una donación de sangre a otra de sangre deben pasar dos meses. ¿Es cierto, Rafael, que con el tema de la pandemia hemos comenzado a escuchar más la donación de plasma? Bueno, sí, porque, claro, el plasma, las donaciones de plasma se hacen desde hace muchísimos años, pero aparte, con la pandemia se ha donado plasma al que se le ha llamado plasma hiperinmune, que era plasma rico en anticuerpos, que era un tratamiento, uno de los poquitos tratamientos que se podían poner a determinadas personas con COVID. Eso lo seguimos haciendo, se sigue haciendo la donación de plasma hiperinmune, y el requisito diferente sería que esa persona tendría que haber pasado COVID y que hubiera pasado un mes desde que tuvo la enfermedad. Siempre que, que esto también nos lo preguntan mucho, ¿se puede donar si me he vacunado del COVID, si he pasado la enfermedad? Si se ha pasado la enfermedad del COVID, se puede donar a los 28 días, al mes, ya podemos donar o plasma normal, o sangre, o plasma hiperinmune. Y si nos hemos vacunado, pues únicamente tienen que pasar unas 24, 48 horas y saber ya que no tenemos síntomas, podemos donar perfectamente. Todo con la finalidad de salvar vidas, ¿verdad? Siempre con la finalidad de salvar vidas y, bueno, con la certeza de que no hay otra forma, no hay otra forma de obtener la sangre ni el plasma que no sea con la solidaridad, el altruismo y la generosidad de nuestros donantes. Tenemos donantes muy fieles, que gracias a ellos, bueno, un alto porcentaje de los tratamientos se pueden realizar y queremos siempre, y ahora acabamos de comenzar, este mes hemos comenzado con la campaña universitaria, que no pudimos hacerla el año pasado, y en esas campañas universitarias y también en las coletas que hacemos en todos los pueblos de la provincia, como aquí en El Viso, en esas campañas siempre queremos atraer a gente joven, a donantes nuevos que renueven esa savia y que nos hagan tener, bueno, una reserva de sangre que sea suficiente para tratar todo lo que se necesita. Cada vez las personas, bueno, la edad media de vida va aumentando, los tratamientos para determinadas enfermedades se van haciendo tratamientos cada vez más potentes, pero que también necesitan otros medios para que se puedan realizar. Entre estos medios fundamentales son las donaciones de sangre, las transfusiones de sangre en nuestros hospitales, son muchísimas a lo largo de todo, de cada día. Esto es necesario que nosotros, bueno, asumamos que sin nuestra solidaridad esto no se puede realizar. Claro que sí. Además, muy importante también ese tipo de donación, la donación de sangre para poder llevar a cabo los diferentes trasplantes, ¿verdad, Manuela? Pues así es, sin donantes de sangre, muchas intervenciones, tratamientos oncológicos y trasplantes de órganos sólidos entre ellos no se pueden llegar a cabo. Si los donantes de sangre, si la donación de sangre, porque como ha dicho Rafael, no se fabrica, tiene fecha de caducidad y es necesario estar continuamente asegurando esas reservas en nuestros hospitales. Para que se abra un hospital necesita tener estas reservas aseguradas, para que todo funcione bien. De ahí esa importancia. Y la donación de órganos y tejidos, por supuesto, sin esta opción de tener esto aquí en el hospital salvaguardado, no se pueden llegar a cabo con todas las garantías. ¿Cuáles suelen ser? Bueno, pues un poco las reacciones a... Yo no quiero ser donante de sangre, ¿por qué existe miedo? Porque hablamos de que es algo, una acción rápida, que para la salud no hay ningún tipo de perjuicio, ¿no? ¿Por qué hay muchas personas que todavía no son donantes de sangre? Yo creo que muchas personas no llegan... Nos cuesta trabajo a todos incluir algo nuevo en nuestra vida. Y bueno, cada uno yo creo que vivimos en nuestro día a día con nuestras mil cosas que tenemos que hacer y es algo que igual no nos hemos planteado, no nos lo hemos planteado como necesario. Y yo creo que ahí es donde tenemos que dar, ¿no? ¿Qué botón tocar para que esas personas que no se plantean esto, que es tan necesario como necesario y casi obligado, se lo lleguen a plantear? No sé, porque nuestros donantes, hay muchos que vienen por primera vez y dicen yo estoy muy nervioso porque me dan mucho repelú las agujas y vienen. Y dices tú, pues no, pero esta persona que le da miedo a las agujas, viene. ¿Por qué viene? Pues porque sabe que es necesario y sabe que puede estar salvando vidas. No que puede, sino que lo va a hacer. Entonces vienen. Esos pequeños miedos yo creo que no son un pero. Una vez que nos hemos concienciado de esa obligación que debemos tener todos, no hay ningún pero. Y el que viene con el miedo a las agujas se va contentísimo y feliz. Te puedo asegurar que las personas con las que más tenemos que luchar en el centro de transfusiones cuando estamos en la consulta, es con las que le tenemos que decir, mira, hoy no puedes donar. Hoy no puedes donar o bien porque tu hemoglobina está baja y entonces, bueno, pues no queremos correr ningún riesgo con el donante. O porque has tenido un catarro y se recomienda que en las dos semanitas previas no tengamos ninguna infección para que no haya ningún riesgo. Esas cositas que le decimos al donante que viene con toda su ilusión, te puedo asegurar, que es como un jarro de agua fría. Y tengo que decir, mira, como si hubieras donado. Tú vete hoy como si hubieras donado. Bueno, eso, la verdad es que cuando ya te acostumbras, pero al principio, cuando lo ves, dices, vaya, vaya tela. Que se van tristes para casa. Qué personal tenemos y gracias a los que estamos aquí. Pero ya te digo que si lo vemos en la globalidad de la población, por ejemplo, estamos hablando de la provincia de Sevilla, pues sí que tenemos que aumentar un poquito más. Que esa solidaridad se tiene como que, como una epidemia buena, una pandemia buena, se tiene que transmitir de unos a otros. Lo mismo ocurre, Manuela, en el caso de donación de órganos. ¿Es todavía más complicado? Bueno, la donación de órganos y tejidos, pues habría que separar dos procesos diferentes. Una que es la donación de órganos de personas que han fallecido y la donación de órganos de personas vivas, como la donación renal, que se hace en vida. La donación de donantes fallecidos, hay donantes que fallecen en muerte encefálica, es decir, cuando su cerebro ya no tiene, tiene lo que se llama un paro circulatorio. Y estas personas, ocurre este hecho dentro de las unidades de cuidados intensivos, que es donde realmente esto se puede llegar a diagnosticar. Y el resto de sus órganos, pues están, digamos, siendo mantenidos, hasta que se hace ese diagnóstico, pues con los medios que dispone toda una unidad de cuidados intensivos, con ventilación mecánica, con soporte hemodinámico, para mantener estos órganos en las mejores circunstancias y que pueda ser diagnosticado de muerte encefálica. Y luego está la donación de órganos sólidos y tejidos en situación de una persona que ha fallecido por una parada cardíaca o asistolia. Es un poco más complejo el procedimiento porque, primero, es una familia que ha perdido un ser querido, ha perdido un ser querido y tenemos un tiempo limitado, un tiempo limitado para el diagnóstico y para, en ese corto espacio de tiempo, hacer toda una batería de pruebas diagnósticas, serologías, ecografías, radiografías, una serie de pruebas, para, una vez que la familia, primero, nos ha dicho que sí, procedemos a hacer toda esta valoración y poder hacer el ofrecimiento a través de la Organización Nacional de Transplante a los diferentes hospitales donde necesitan esos órganos. Entonces, es como ir un poco a contrarreloj durante un corto espacio de tiempo. Puede haber una persona en La Coruña necesitando un corazón o una persona joven en Zaragoza que necesite el hígado o incluso en nuestro propio hospital. Entonces, es una carrera contrarreloj y los coordinadores y el personal, los compañeros de la UCI, lo vivimos con mucha pena, por un lado, pero, por otro lado, con cierta alegría por poder ayudar a esta familia a llevar este duelo de la mejor forma posible porque, irremediablemente, no podemos devolver a su familiar a la vida, pero sí podemos mantener vivo parte de él y ayudar a otras personas. Y eso es, la verdad, es que es la parte más bonita y sí que siempre pensar que estos donantes de sangre que están ahí, que son donantes en vida, muchos tienes que pensar que en vida pueden decir que ellos ayudan a otras personas a vivir. Y estas familias de estos donantes fallecidos, luego vienen, el donante en sí no, pero si sus familias vienen a la coordinación y al hospital, a cada evento que hacemos, que, bueno, María Luisa conoce a muchas familias de todos los años que ella lleva acudiendo a inauguraciones de rotonda, calles, actos del Día del Donante, vienen orgullosos del paso que dieron ese día porque les ayuda mucho a saber que parte de su madre, su padre, su hermano, de su hijo, está ayudando a otras personas a seguir adelante con buena calidad de vida. El tiempo es clave, como bien comentas, y también, bueno, pues la generosidad de todas aquellas personas que deciden hacerse donantes en algún momento de su vida y gracias a ellos, pues tenemos aquí también hoy a María Luisa García, ¿verdad? La trasplantada de corazón, gracias a la… Gracias a un donante, que tengo que agradecerle que estoy hoy aquí. Hace ya 24 años que me trasplanté, tengo cuatro hijos, el más chico tenía tres años y medio y el mayor tenía 15 y gracias a esa persona pues estoy aquí. Hay personas que dicen que por salvar una vida tiene que morir una persona, pero yo quiero decir que esa persona ya ha muerto, que nosotros no tenemos culpa de que esa persona haya muerto para salvarnos la vida a nosotros. Nosotros cogemos los órganos de un cadáver, que no es que tenga que morir esa persona para salvarnos a nosotros. Entonces, ahí se hacen estas cosas para mentalizar a las personas que piensan eso, de que nosotros estamos ahí esperando un órgano y cuando una persona fallece, pues si la persona está solidaria y quiere donar sus órganos, pues nos lo dan a nosotros. Y gracias a esa persona llevo ya 24 años, he criado a mis hijos, que el más pequeño tiene hoy ya 28 años y tenía tres años y medio. Y la verdad que muy agradecida a esa persona. Nunca hay medios para agradecer. Nunca, nunca, nunca. Yo me ha puesto una noche que no reces por esa persona, aunque le pongo cara yo, pero le estoy muy agradecida, porque si no hacía ya 24 años que ya no estaría aquí. Entonces, fue muy duro, porque yo no... Es que hay personas que se creen que hay que estar enfermo para hacer un trasplante. Yo no he padecido nunca ni una mala gripe, ni un mal resfriado. Y yo vine a Sevilla a ponerle a mi hijo la vacuna de la alergia y me dio una punzada en el pecho. Y yo esa punzada que me dio, sin saber ni haber visto nunca lo que era un infarto, yo sabía que era un infarto. Entonces, mi marido estaba en una tienda que teníamos de electrodomésticos, estaba atendiendo a un matrimonio. Mi hijo, con 15 años, llamó al padre, le dijo, papá, mamá, está muy mal. Me llevaron corriendo a Armacarena. Yo perdí el conocimiento en el camino y cuando me desperté, pues me vi allí en una camilla. Digo, pues estoy bien, ya me voy a mi casa, porque ya se me había quitado la punzada. A esto vienen médicos, enfermeras, y me dicen, no, a ti te ha dado un infarto, un infarto fulminante, y a ti hay que hacerte un trasplante de corazón. Hoy, gracias a esto, sabemos lo que es un trasplante, pero hace 24 años no tenía ni idea. Y yo cuando me dijeron eso, digo, que me muero. Me muero y dejo aquí a mis hijos. Y yo, mi preocupación eran mis hijos. Y entonces me dicen, me digo, no, no tienes por qué esto, hay que hacerse un trasplante. Pues me enchufan en el corazón artificial, en la máquina, y mi familia se creía que eso era ya hasta que apareciera un órgano. Pero le dice el médico que no, que eso tiene unas horas, y ya me iban a desenchufar de la máquina, pero como tenía 40 años y tenía cuatro hijos, dice, vamos a apurar lo máximo. Apareció un corazón muy lejos en Huesca. Entonces, ahora el cirujano no se había subido nunca en un helicóptero. Tenía que ir a por el órgano y volver y ponérmelo. Entonces, mientras yo estuve más horas de la cuenta en esa máquina puesta, me estropeó el hígado, los riñones, los órganos se me iban deteriorando. A consecuencia de eso, me metieron con 40 de fiebre a operarme. Se fue la luz. Me tuvieron que operar con los focos que tienen los quirófanos. Pero yo digo que estaba para mí. Entonces, lucharon muchísimo, muchísimo por mí. Salió el médico a decirle que me había dado otra parada, y claro, no me entraba oxígeno en el cerebro. Entonces, salió el médico a decirle a mi familia que habían hecho todo lo posible, pero cuando entró el médico para adentro, pero vamos, los médicos, yo les tengo que agradecer mi vida, porque sin el órgano, si no están los médicos, no hay vida. Y si están los médicos en el órgano, tampoco. Entonces, lucharon por mí. Y ahora el doctor Bernal, que los quiero como si fuera mi familia, todos los días a la vera de mi cama, todos los días al pie de mi cama. Y tuve 15 días en coma. Y claro, les decía a mis familias, o se queda en una silla de ruedas como mejor, o echa un vegetal en una cama, porque no le ha entrado oxígeno en el cerebro. Y yo estuve 15 días, ellos allí, al pie de mí. A los 15 días, pues, empecé a moverme, y los médicos, como si les hubiese tocado una lotería. Vamos, estaban contentísimos. Y por mí hicieron lo imposible. Y le tengo que agradecer tanto a los médicos como a las enfermeras, como a las limpiadoras, que estaban allí siempre conmigo. Y la verdad que un equipo médico que tenemos, yo no había estado nunca en un hospital, no había estado nunca mal, ni nada, y la verdad que no tenía ni idea de cómo era esto. Pero vaya labor tan bonita que hacen los médicos. ¿Qué motivo todo lo que nos cuentas, María Luisa? Y la verdad que yo animo muchísimo a la gente, porque es que nos creemos que eso no nos va a pasar a nosotros. Pasa como cuando vas a un coche por la carretera. ¿Tú te crees que a ti nunca te va a pasar accidente? Pues esto nos creemos que a nosotros no nos va a pasar nunca, que eso le va a pasar a uno. Hay personas que han sido donantes de órganos y me lo han comunicado. Dicen, yo pienso que mañana me pueda pasar a un hijo mío. Por eso hoy se dan tantas charlas en los colegios, para que los hijos informen a las personas mayores, que son las que están más retenidas de la donación. Y le puede pasar a un hijo mío, le puede pasar a cualquier familiar mío, que no hace falta que estén enfermos, que solamente te den el infarto y ya está. Y ahí ya le puede pasar a cualquiera, que no hace falta estar enfermo de nada, para que necesitar un órgano. Manuela, al igual que hemos hablado antes de la donación de sangre, que hay ciertas personas que todavía les cuesta dar el paso, de hacerse donantes, de ir esos minutos a donar sangre. En el caso de la donación de órganos, suele ser aún más complicado de decir, me quiero hacer donante de órganos, y aquí estoy para lo que haga falta, porque no es solo cuando una persona fallece, sino que en vida también se puede donar órganos. Para ser donante de órganos y tejidos, solo hay que querer serlo y comunicárselo a su familia. Nosotros tenemos el carné de donante, que simplemente es un carné informativo, que no tiene ningún compromiso legal, pero sí como algo visual para que la familia sepa y conozcan sus voluntades, pero sí en el registro de voluntades anticipadas, todos los ciudadanos tienen que conocer que donar es un derecho que tienen los ciudadanos, y debe de formar parte de la visión, de la gestión de los cuidados al final de la vida de todas las personas. Nuestros, como coordinadores, el equipo de coordinación, aunque suene raro decirlo, lo que queremos es que las personas vivan y sean felices. Esa es nuestra misión, de que vivan todas y que sean felices. Yo quiero ser donante al final de una vida plena y feliz. Y ese es nuestro mensaje, ese es el mensaje que nosotros le mandamos a todos los jóvenes, a todos los adultos, jóvenes y menos jóvenes, pero que al final, si en algún momento, porque la muerte es la otra cara de la vida, es la otra cara de la vida, que siempre se planteen esa opción como parte integral de los cuidados al final de la vida, de que la donación la deben de tener siempre presente. Y que una vez que eso lo tienen claro, y cuando llegue el momento, pues planteárselo a su familia, a sus amigos, al médico, al equipo sanitario, a la enfermera que lo atiende, que ellos se pondrán en contacto con la coordinación, con nosotros cuando contactan, es cuando ese momento ha llegado, como ha dicho María Luisa, nosotros, los coordinadores de trasplante, todos los coordinadores de la red, lo que queremos es que las personas tengan vida, y sean felices, y que tengan una vida comprometida y solidaria con la sociedad, con los ciudadanos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, eso es nuestra visión y nuestra misión aquí, en la red sanitaria, de nuestro sistema de salud público. ¿No suele ser fácil encontrar el órgano, para el momento necesario, no suele ser complicado, por ejemplo, como nos comentaba María Luisa, ella necesitaba un corazón, se pasaba el tiempo, y ese tiempo, pues se agotaba, y el órgano no llegaba. Bueno, realmente, la evolución, desde que en 1989, se fundara la ONT, y empezaran ya los primeros programas de trasplante, ha habido una gran escalada, en lo que es el número de donantes, pero hay que decir, que en los años 90, sí que había una casuística, las características de los donantes, eran donantes jóvenes, porque había muchos accidentes de tráfico, y afortunadamente, eso ha cambiado, y digo afortunadamente, para que vean que es nuestra visión, de que hay que tener precaución en la carretera, ese es nuestro mensaje, de que se cuiden, de que cuiden a los demás, de que durante esos años, a partir de que se estableciera la ley del carnet por puntos, la tasa de donantes jóvenes, fallecidos por accidentes de moto, de coches, pues bajó mucho. ¿Esto en qué ha repercutido? Pues que, por ejemplo, el perfil del donante cardíaco, ha cambiado, los donantes, las personas que quieren, porque además, las familias donantes, para ellos es algo muy grande, poder donar el corazón, es como, ahí está el centro y el alma de la persona, es una cosa, para nosotros son importantes todos los órganos, porque las personas, con sus diferentes enfermedades todas, sufren, pero para la familia del donante, el donar, el poder donar el corazón, y para nosotros, el corazón como el órgano que representa al alma del cuerpo, aunque el alma es toda la persona, inunda toda la persona, y sí que es verdad que el perfil de estos donantes cardíacos, pues ha cambiado, porque son donantes más mayores, luego, la persona que recibe un corazón, no puede ser cualquier corazón, tiene que ser un corazón acorde con el peso y con la talla, porque no se puede poner un corazón de una persona de 1,80, en una persona de 1,50, entonces, entre que tiene que ser acorde con el grupo sanguíneo, y con el peso y la talla, pues es más complicado, todavía dificulta más a veces encontrar ese corazón gemelo, que sin embargo, por ejemplo, en el caso de los riñones, pues el tamaño no es tan importante, son importantes otros aspectos inmunológicos también, y por ejemplo, los pacientes pediátricos, los niños, sí que es muy importante el tamaño de estos riñones, y sus vasos, como es la anatomía vascular de estos injertos, pero por ejemplo, el hígado, pues es un órgano que se adapta, el peso es importante y la talla, pero mucho menos importante, que en el caso del corazón, o en el caso de los pulmones, y eso todavía hace más difícil encontrar ese órgano gemelo, para la persona que espera. Así que se tienen que dar una serie de condiciones, de circunstancias, para que realmente se salve definitivamente la vida, en el caso por ejemplo de María Luisa, el corazón era de una niña, de una persona de unos años. De hecho no era el que me tenían que poner a mí, lo que pasa es que como me tenían que salvar la vida, después tuve un año con rechazo, pero ya ellos controlaron el rechazo, era de mis características, claro que sí, pero no era el que estaban esperando para ponérmelo a mí, pero para salvarme la vida, pues me lo pusieron, y ya luego estuve un año con rechazo, y ellos me lo controlaban con tratamiento. El tratamiento, vamos, que decir, que el tratamiento inmunosupresor, o sea, la técnica, el donante, ideal, y el tratamiento inmunosupresor, es uno de los pilares fundamentales, de que los programas de trasplantes hayan evolucionado en esta última década de forma espectacular. El corazón, a priori parece que no, pero es uno de los órganos que tienen una tasa de rechazo mayor que, por ejemplo, el hígado. Entonces, inmunológicamente, encontrar tu alma gemela, gemela, gemela idéntica, es como imposible. Entonces, para eso, de ahí está, hasta que el primer año, es el primer año, es el año que más riesgo tiene de rechazo, por eso el tratamiento inmunosupresor es más alto, por eso el riesgo de infecciones, y de riesgo de infecciones es mucho más alto que en el resto de los años, vamos, que supongo el doctor Sobrino, el doctor Lajele, habrán ido, y ella, pues su sistema inmunológico ha ido abrazando ese órgano que le devolvió a la vida, nunca mejor dicho. Y bueno, ya con el tiempo ya eso se controla, se controla y ya. Y eso pues van, pero así, en términos generales, el primer año del trasplante es el año que más riesgo tienen esos pacientes de sufrir rechazo y que por ese motivo se le pone más tratamiento y se le hace unos seguimientos mucho más estrictos. Muy interesante todo lo que nos cuentan, muy importante todo tipo de donación y vamos a pasar ahora a hablar de la médula, ¿no? De la médula ósea, de la donación también, muy importante. ¿Son muchos la población que se anima a ser donante de médula? ¿Existe un alto porcentaje? Ya hace unos años que en Andalucía y en España se llegó a lo que se consideraban las recomendaciones mínimas para cubrir las necesidades de donación de médula y se siguen continuamente acercando a nuestros puntos de... a nuestros centros de transfusión que son los sitios donde recogemos las solicitudes de donantes de médula se siguen acercando periódicamente muchos donantes. Suelen ser donantes de sangre y si no son donantes de sangre nosotros cuando se hacen donantes de médula a la vez los animamos a que se hagan donantes de sangre porque una cosa sin la otra tampoco tiene mucho sentido la persona que se quiere hacer donantes de médula en muchas ocasiones porque se siente sensibilizado porque hay un caso cercano o bien en el ámbito escolar en el ámbito de trabajo en la familia o simplemente por los medios de comunicación se ha visto bueno cercano a ese a ese sentimiento ¿no? Cuando viene nosotros es algo que solemos hacer de una forma más detenida no nos gusta que sea un acto impulsivo porque implica que esa persona entra en un registro entra a formar parte de un registro del registro de donantes de médula en ese momento no es donante como tal pero si entra en un registro y ya se compromete a que a lo largo de su vida hasta los 55-60 años que pertenecerá al registro de donantes de médula ósea podrá ser donante de médula igual lo llaman a esa persona al mes a los días al año a los 5 años o a los 15 años o no lo llaman nunca porque hay un porcentaje pequeño de esos donantes que son los que se le encuentra un receptor adecuado entonces bueno la persona tiene que estar muy bien informada nosotros le animamos a que consulten la fundación Yusef Carreras RETMO que es la red de trasplante de médula ósea en su página tiene muchísima información tienen vídeos informativos de cómo es la donación ya las donaciones hace muchos años únicamente eran a través de una punción en la médula ósea en la cresta ilíaca en el hueso del que se extraían las células progenitoras pero ya desde hace años ya hay otro método que se utiliza también que es por por aferesis es una extracción como la que es la extracción de sangre pero esa persona necesita previamente recibir un tratamiento para que esas células porque claro la donación de médula que es la médula ósea la médula ósea es donde se fabrica la sangre para quien la necesita la necesitan personas que no pueden fabricar su sangre esas personas que necesitan médula ósea además van a necesitar muchas transfusiones de sangre de ahí te decía que animamos a esas personas a que a la vez se hicieran donantes de sangre y para que esas células que están normalmente en la médula ósea en esta cresta ilíaca en la cadera pasen a la sangre necesita esa persona recibir la que va a donar necesita unos días antes y la donación es por aferesis recibir ese tratamiento todo esto que aquí en dos palabrillas no lo podemos explicar hay que hacérselo ver al donante que él sea consciente de lo que va a hacer de la gran labor que va a realizar y bueno que eso es un algo que a mitad de camino ya sería sería un problema que dijera ahora ya no quiero cuando ya a lo mejor hay un donante que está esperando y ya está a medio camino todo de cumplimentarse quien se quiera hacer donante de médula nos preguntan también la edad la edad son los 40 desde los 40 hasta los 40 desde los 18 a los 40 años para entrar en el registro de médula ósea después el que entra en ese registro puede ser donante hasta los 55 o 60 años pero la edad para hacerte donante máxima sería los 40 años ¿por qué? que hay donantes que se enfadan pero si yo soy joven si yo estoy sano bueno pues como te he dicho ya hace unos años que el número de donantes un volumen de donantes bastante considerable entonces la organización lo que quiere son donantes lo más jóvenes es posible para que esas células progenitoras que son las que vamos a obtener sean de la máxima calidad entonces como pueden elegir pues han bajado un poquito la edad que antes era hasta los 50 55 años y ya la han bajado a los 40 muy importante todo ese tipo de aclaraciones porque en la sociedad sigue existiendo la idea de que para ser donante de médula pues es necesario esa punzada en la zona que nos explicaba y a lo mejor existe un cierto reparo a esa acción y no es así no es así ya te digo que están los dos tipos de tratamiento sí que es verdad que según la enfermedad que tenga el receptor el que va a recibir esa donación pues el equipo médico puede recomendar al donante que sea de un tipo u otro la extracción pero existen las dos vías y es en última instancia el donante el que va a tener la elección de poder hacer una u otra la del si es el pinchazo directamente en la médula ósea si necesita un ingreso de uno o dos días si es el otro mecanismo no necesita ingreso hospitalario pero si este tratamiento previo de unos días con un tratamiento que haga que esas células se regeneren ahí lo vemos en imágenes como sería esa acción nuestros profesionales evidentemente están más que acostumbrados a hacerlo y lo hacen continuamente porque son funciones que se realizan también para otro tipo de cosas unas pruebas muy exhaustivas las que se realizan para ver también la compatibilidad entre donante y receptor claro en el caso de los donantes de médula se hace una primera analítica igual que se hace continuamente a todos los donantes de sangre cada vez que una persona dona sangre se analiza su sangre para que tener certeza de que en esa sangre no hay ninguna enfermedad de transmisión hematógena en el donante de médula se hace una primera analítica y después se pasa a hacer una analítica confirmatoria incluso una tercera analítica de compatibilidad cuando ya se ha encontrado un posible donante pues vamos a dar una pequeña pausa para irnos a publicidad volvemos enseguida hablando pues de las donaciones para seguir teniendo más información con Rafael con Manuela y con María Luisa que nos va a seguir contando también su testimonio para que a todas aquellas personas que nos estén viendo pues les sirva también no se muevan que volvemos enseguida seguimos aquí en la tertulia hablando de donaciones ya hemos hecho un repaso a los tipos de donaciones a los tipos de donantes y vamos a seguir hablando conociendo más información sobre el tema elegido para hoy y vamos a seguir hablando Manuela porque le quería preguntar si la importancia de la donación de órganos y trasplantes también es muy necesaria para el tratamiento de determinadas enfermedades ¿no? como cuáles por ejemplo cuáles suelen ser las más frecuentes bueno pues la el trasplante de órganos sólidos y tejidos es un tratamiento que está consolidado y que y que es efectivo y que ayuda a muchas personas cuando tienen la enfermedad terminal de algunos órganos enfermedad insuficiencia cardíaca avanzada es decir pacientes que han sufrido infartos a lo largo de su vida cardiopatías congénitas cardiopatías idiopáticas familiares etcétera o incluso un infarto agudo de miocardio fulminante que lleva como el caso de María Luisa a la persona previamente sana a estar en un hospital anclado y a una a una asistencia ventricular que es un dispositivo que se pone en hospitales de referencia de trasplantes y de insuficiencia cardíaca avanzada se le colocan estos dispositivos a la espera de mejorar la función del resto de los órganos porque el corazón en este caso es el motor de nuestro organismo y si el motor falla pues el resto de los órganos también falla y en ese compás de tiempo de espera pues ayudarle a esta persona a sobrellevar esta espera de la mejor forma posible también el caso de la insuficiencia hepática crónica pues cirrosis enfermedades autoinmones del hígado e incluso fallos hepáticos agudos fulminantes por cualquier caso a veces ni siquiera llegamos a averiguar esa causa y se le llama idiopático un fallo agudo idiopático entonces estos pacientes tienen que ser trasplantados muchos son de forma preferente porque a lo largo de su vida van descompensándose hasta el punto de que tienen que ser reingresados numerosas veces en el hospital y a su vida pues está en una situación francamente deteriorada y otros de forma aguda que sufren una hepatitis fulminante y tienen que ser de forma en alerta cero que es como se llama esta situación ser trasplantados luego está el caso del trasplante el trasplante renal que son bueno la insuficiencia renal crónica es mucho más tiene una incidencia mucho mayor y bueno estos órganos afortunadamente estas personas tienen la opción de la diálisis ¿vale? tienen la opción de la diálisis pero claro una vez me preguntaron que era una vida de un paciente en diálisis y yo afortunadamente soy afortunada de no de no estar en esa situación pero conozco a muchas personas en esa situación y una vida en diálisis es una vida sin libertad no pueden beber lo que quieren no pueden comer lo que quieren y están pendientes durante una semana gestionarse no se pueden hacer un viaje porque entonces es una vida muy limitada y el caso del trasplante pulmonar pacientes que tienen enfermedades tipo como fibrosis quística que a lo largo de la vida desde que nacen pues son diagnosticados de infecciones de repetición y acaban con el diagnóstico y estas infecciones y estas enfermedades provoca un deterioro de la función de esos pulmones o enfermedad pulmonar la EPOC que es tan conocida que ya es una enfermedad ya del adulto o el encisema son enfermedades pulmonares que llevan a estas personas a depender de una bombona de oxígeno y prácticamente tienen una vida limitada a vivir en su casa no se pueden mover porque su principal síntoma es la sensación de falta de aire y eso es una sensación vivir así es muy penoso para esto entonces estos órganos mimados con todo el respeto y todo el cariño que se miman en las unidades de cuidados intensivos por los coordinadores son transportados a los hospitales donde están estos pacientes esperando en lista de espera y empiezan ver como estos órganos recuperan la función y empiezan a estas personas a su vez a recuperar su vida es algo prácticamente milagroso órganos que podrían haber finalizado una vida pero que sin embargo pues al ponerse en otro cuerpo pues sigue con muchos años más de vida también y también decir la donación de tejido que es la más desconocida yo creo para la sociedad porque es verdad la donación de sangre la donación de órganos sólidos y es muy impactante ver eso ver como esa persona como el caso está en fracaso de múltiples órganos le quitan un dispositivo le ponen un corazón ese corazón se echa otra vez a andar y esa persona recupera poco a poco poco a poco el resto del control de sus órganos y el control de su vida y vuelve otra vez a vivir pero la donación de tejido es muy importante porque son un donante de tejido puede ayudar a más a muchísimas personas un donante de tejido puede donar dos córneas puede ayudar a ver a volver a ver a recuperar la visión a una persona a una familia es que no solo cura a una persona cura a una familia a todo un entorno de luz o la donación de segmentos vasculares hay personas que por determinados motivos tienen infecciones en la aorta y tienen problemas infecciosos y después de múltiples tratamientos antibióticos el último recurso es la cirugía y ayudarle con un injerto de aorta por ejemplo o el uso de los tendones el uso de los huesos en la cirugía ortopédica muchas personas que tienen problemas en sus rodillas o tumores que tienen que ser resecados huesos y necesitan el traumatólogo esos segmentos de huesos para poder curar del cáncer y volverle otra vez a darle la movilidad esto es muy importante y es muy desconocido yo creo vamos nosotros vemos que es muy desconocido que no saben una persona cuánto bien puede hacer a la sociedad más allá de su muerte ¿a qué se debe ese desconocimiento en ese caso en ese tipo de donación? yo creo que en la donación el tema de la muerte es un tema lo vemos como algo tabú no queremos hablar con nuestra familia de la muerte si a mí me pasa algo yo quiero que hagan esto hay personas que lo tienen muy claro y además es sorprendente lo claro que lo tienen es una cosa asombrosa nosotros la verdad es que es lo mejor de nuestro trabajo encontrar a esas personas líderes en su vida porque ellos porque ellos tienen claro lo que quieren y tienen claro lo que quieren hacer en este momento en este otro y está el hablar de la muerte es como grima me da grima es como algo tabú no quiero hablar de esto esto puede ocurrir yo puedo tener una fractura catastrófica o tener un tumor en el brazo y necesitar un segmento de húmero o un tumor en la parrilla costal y necesitar un segmento del banco de tejido ¿son demandas menos frecuentes? la cirugía traumatológica es una cirugía bastante uso de tendones de banco de segmentos de hueso es algo que se usa con asiduidad en los hospitales que los tendones no son fabricados hay algunos dispositivos que sí pueden ser implantados pero otros no tienen que ser segmentos del banco de tejido que son segmentos de tejido donados por personas que han fallecido y que son para nosotros ejemplo de compromiso social y de solidaridad y que es el mejor tratamiento que pueden recibir también es el caso de problemas en el corazón problemas cardíacos los niños en la cirugía cardíaca pediátrica usan segmentos del banco de tejidos para ayudar al niño a reconstruirle de forma es una obra de ingeniería lo que hacen los cirujanos con esos corazones y usan segmentos del banco de tejidos de personas que han donado su corazón cuando han fallecido y incluso pacientes que tienen infecciones muy graves en la horta pues le reconstruyen todo eso con segmentos raíces de corazones donados después de la muerte y eso es algo que la sociedad tiene que conocer y mucho a nivel global es muy importante para nosotros y a la familia de los donantes les ayuda muchísimo a saber cuánto bien han hecho les ayuda mucho a llevar ese duelo a nosotros nos lo vienen a veces a contar allí a la coordinación de vez en cuando pues se pasan por allí a los meses al año incluso años después vienen a contárnoslo y luego se hacen vienen a muchas a muchos actos que se realizan para el día del donante para celebrar una obra de teatro ellos vienen y siempre luego hace es como una gran familia se encuentran no son sus donantes ni sus receptores pero ellos forman como es una gran familia es así como yo veo sí importante ¿cuáles suelen ser los órganos más trasplantados? órganos son los riñones son los órganos más trasplantados ya digo que la enfermedad renal terminal es la más incidente y son los órganos que más se trasplantan a nivel por tanto los órganos más demandados y también más trasplantados exactamente en tu caso María Luisa bueno pues como paciente trasplantada no sé si puedes ser donante o no pero tu entorno se ha hecho donante mi entorno todo toda mi familia mis hermanas todo todo al verme a mí lo que pero es que no solamente la familia es que los vecinos de Encarmonar porque piensan que cuando una persona se trasplanta tú tienes que tener los labios morados o tienes que tener cuando me han visto a mí la evolución mía y como yo estoy que yo cuando íbamos a dar charlas y eso decía Pepe ¿cuál de ellas está trasplantada? no saben decirte cuál porque tú no llevas puesta aquí y estoy trasplantada y la verdad que como yo he tenido tan buena calidad de vida que eso es muy importante también tener buena calidad de vida yo la he tenido no he tenido no he vuelto al hospital nada más que cuando a mí me operaron se hacían biosias cada momento yo me llevo un año haciéndome biosia hoy ya no hoy ya cuando te hacen el trasplante ya la biosia es menos ¿no? la biosia que te van haciendo es más de tarde en tarde y a mí me con el seguimiento que me tenían y la verdad que yo después de salir del bache porque claro me costó me costó porque después del trasplante como ya digo los órganos estaban deteriorados eso hubo que ponerlo en su sitio en condiciones entonces los médicos ahí estaban todos luchando y la tensión la tenía deslocada todo todo mi cuerpo y ahí estuve un mes en la UCI después estuve casi otro mes en la UTC que es la planta de arriba donde ponen a los trasplantados más delicados y los médicos allí pendientes de mí siempre y ya después del trasplante a mí me dio una ambolia pulmonar yo estuve muy mal después porque decía no se va a morir de la trasplante o se muere de una ambolia pulmonar mi marido el pobre tenía el teléfono móvil en el bolsillo y le decía el doctor que nadie te ocupe el teléfono porque lo mismo entraba está muy mal está estable está muy mal nunca me decían está mejor sino estable o está muy mal cuando me dio la ambolia pulmonar lo llamaron corriendo que está puesto muy mal me lo controlaron como ya digo que por mí por todos los trasplantados pero yo tengo que agradecerle muchísimo muchísimo a todo el equipo médico del Virgen de Rocío porque conmigo conmigo yo digo yo hablo por mí yo sé que se portaron con todo el mundo igual porque es que se desviven por ti y lo pasaron muy mal cuando yo me ponía mal ellos pero ahí estuvieron luchando luchando y después yo cuando salí del quirófano del hospital con una cualidad de vida estupenda yo criaba a mis hijos yo llevo mi casa yo estoy como si no estuviese trasplantada tengo personas alrededor que están peores que yo su caso pues en realidad le ha servido a su entorno para abrir los ojos y ver la importancia de ser donante porque en Carmona la única trasplantada de corazón soy yo allí hay un trasplantado de hígado y dos de riñón entonces eso es que no se había visto como hace ya 24 años pues todo el mundo estaba pendiente de mí cuando yo salía a la calle a ver cómo yo estaba cómo me encontraba a ver cómo y yo decía pues estoy mejor que vosotras porque vamos yo y la han ido comprobando y han visto que vamos que todos allí la mayoría son todos donantes de órganos ha participado también María Luisa en diferentes campañas charlas informativas muchísimo yo he ido a colegio he ido a por los pueblos he ido a Sevilla muchísimo yo a todo lo que me llaman voy pues muy agradecida a todos muy importante ese tipo de iniciativas también para la concienciación social para que se conciencien las personas cuento mi historia que es la mía que no es poco pero y Eva también que tiene una historia muy bonita y también hemos ido a muchísimos sitios a concienciarnos y a contar lo que a mí me ha pasado para que la gente vea que no hace falta estar enfermo ni nada para ser donantes de órganos gracias también bueno pues a ese tipo de charlas informativas a diferentes campañas que se lanzan pues se van consiguiendo donantes Rafael hacía referencia hace unos minutos pues que cuando hay un caso cerca un caso familiar de amistad pues al final también los donantes se animan a decir pues yo quiero ser donante por si algún día puedo ayudar y salvar alguna vida todavía existe mucho por hacer para la concienciación social con este tipo de iniciativas como comentaba María Luisa bueno programas como este son fundamentales y os tenemos que dar las gracias por esto porque nos ayuda a conocernos unos a otros y a no pensar que esto es algo que dicen en las noticias como como algo que le pasa a los demás a lo que estamos diciendo como algo que tienen otros no vamos a ver yo cuando tengo una enfermedad yo quiero ir a un centro sanitario y curarme y yo creo que tengo la obligación o ellos el sistema sanitario tiene la obligación de poder ofrecerme tratamientos y curarme eso lo tenemos todos clarísimos pero claro dices tú bueno vale el sistema sanitario te acoge y tiene y realmente tiene la obligación de atenderte pero cuando hay determinados tratamientos que dependen de la sociedad nos tenemos que sensibilizar pero bueno pero oye que esto no solo que los demás no van a solucionar siempre no nos van a solucionar la plana que nosotros somos esos demás que tenemos que estar ahí para que todos podamos podamos sentirnos bien y podamos tener esos tratamientos que necesitamos o sea eso el transmitir este este mensaje y y hacerlo de todos es lo que lo que lo que queremos continuamente y bueno es simplemente eso hacernos ver que no es cosa de los demás en este caso yo me tengo que plantar y decir es cosa mía y todos nosotros por hacer referencia a datos para que también bueno pues la población vea lo necesario que es el tipo de donaciones a nivel de donación de sangre ¿cuántas son necesarias diariamente por ejemplo a nivel provincial? hablamos en la provincia de Sevilla en la que nos movemos pues para que os hagáis una idea nosotros los puntos de donación de sangre en la provincia de Sevilla tenemos los puntos de donación fijos que están en Manuel Siurot junto al hospital Virgen del Rocío que estamos abiertos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma interrumpida y los sábados de 8 de la mañana de 9 de la mañana perdón a 3 de la tarde y el punto de donación del hospital Virgen Macarena que está en un horario diferente el horario actual es lunes martes y viernes de 8 a 3 de la tarde y miércoles y jueves de 3 de la tarde a 9 de la noche estos son los dos puntos fijos en la provincia a los que podría asistir cualquier cualquier persona sea donante o simplemente que se interesa por la donación y quiera hacerse donante puede acudir allí con su carnet de identidad y poquito más le vamos a pedir y aparte tenemos de 4 a 5 donaciones móviles diarias a lo largo de toda la provincia de Sevilla tenemos planificado un calendario semanal y en ese calendario semanal incluimos lo que ya te digo 4 o 5 donaciones diarias en el viso del alcohol por ejemplo en el viso estuvimos hace poquito tiempo hace a mediados de octubre que se obtuvieron casi 700 donaciones que no son pocas casi 700 casi 700 donaciones perdón casi 700 donaciones llevamos en el año en el viso perdón fueron unas 180 donaciones creo que fueron 2 o 3 días unas 180 donaciones próximamente iremos también a Mairena del Alcor a mediados de a mediados de noviembre y también a Alcalá vamos a estar periódicamente vamos a los mismos puntos unas 4 veces al año solemos ir a a todos los municipios para dar posibilidad a los donantes habituales que ya pueden realizar una nueva donación a que realicen su nueva donación y a que esos donantes nuevos que todavía no no se han animado se puedan animar a ser donantes y en cuanto a volumen de número de donaciones pues tendríamos que acercarnos a las 300 donaciones diarias de sangre en la provincia de Sevilla para estar tranquilos habitualmente rondamos las 250 nos movemos entre las 220 270 280 y necesitaríamos estar siempre prácticamente cerca de las 300 para estar tranquilos fíjate son unas 65.000 donaciones de sangre anuales en la provincia de Sevilla y eso eso es no llega a ser todo incluso lo que necesitan nuestros hospitales hay veces que necesitamos sangre de otras provincias nosotros la red es una red andaluza y bueno la sangre de Cádiz Huelva y Sevilla normalmente se distribuye en Sevilla y hay otros centros de distribución todas las provincias tienen su punto de distribución cuando en una provincia la sangre que se produce no llega a ser la suficiente para dar tratamiento o a esa necesidad que piden nuestros hospitales tienen que ayudarnos otras provincias hay provincias como Granada que tienen una tasa de donación muy alta y hay veces que tenemos que solicitar sangre a ellos porque con la nuestra no tenemos suficiente y fíjate los volúmenes que te estoy diciendo que son unas 5.000 y pico donaciones mensuales y unas 65.000 donaciones anuales pues necesitamos todavía un poquito más cada vez como cuenta Manuela los tratamientos y los trasplantes se les puede realizar a más personas esto que implica que se necesita más materia prima más sangre claro que sí muchas donaciones diarias las que son necesarias y como bien comenta Rafael pues todas las donaciones son bienvenidas y nunca están de sobre nunca son muchas nunca Manuela me gustaría preguntarte porque bueno hay muchos mitos y leyendas también sobre la donación de órganos ¿es necesario que la persona donante de órganos fallezca en un hospital? Sí, es necesario además que a nosotros cuando se nos cuando se llama la coordinación es cuando el donante ha fallecido en situación de muerte encefálica y los compañeros de ese diagnóstico se realiza en la unidad de cuidados intensivos tiene que fallecer en condiciones compatibles con la donación de órganos ¿vale? luego está la donación en asistolia eso significa personas que tienen un daño neurológico o una enfermedad imaginar neurodegenerativa por ejemplo una de las que tiene un pronóstico vital y que no se le puede dar ningún tratamiento más y que el equipo clínico dada la situación neurológica que tiene que no presenta esta situación de muerte encefálica y en acuerdo con la familia tras valorar el caso deciden pues que no se le va a seguir soportando con ventilación mecánica y se le van a retirar las medidas entonces en ese momento se le ofrece a las familias nos avisan cuando se le va a hacer la adecuación incluso algunas familias lo piden de que quieren que no se le siga aplicando medidas de ventilación ya que no tiene ninguna opción y en ese caso podían ser donantes en asistoria también está el donante de tejido que es la persona que fallece en la sala de la habitación de un hospital que tiene incluso hay pacientes con enfermedad oncológica que pueden llegar a ser donantes de córnea que fallece en la planta del hospital y que la familia manifiesta o la persona manifiesta en vida o incluso el equipo se lo puede nos avisa para que se lo planteemos a la familia porque hay familias que en ese mar de negro en el que se sumen cuando fallece alguien querido de su familia no se lo llegan a plantear algunos si lo tienen muy claro ya os digo que tiene una claridad de ideas en ese momento que yo no sé si yo sería no lo sé no quiero no quiero ese día y algún día llegarán en el que tenga que tomar esa decisión pero no lo sé ciertamente pero hay algunas personas que sí que vamos nosotros cuando nos avisan el equipo de que ha fallecido entonces cuando ha fallecido es cuando se avisa a la coordinación eso tiene que quedar siempre muy claro que no es sometemos a una persona dejamos que se muera para no eso no es así sino una vez que ya ha fallecido es cuando la coordinación de trasplante es avisada y eso lleva así ocurriendo desde desde los años 70 que empezaron sobre todo los urólogos y nefrólogos empezar los primeros trasplantes en España cuando todavía la ley española de trasplante todavía no no estaba puesta en pie ya se empezaba o sea cuando ya la persona había fallecido era cuando se avisaba y cuando se organizaba ¿qué sucede entonces en el caso de que una persona donante que no fallezca en un hospital pues en algunos casos se dan las circunstancias de que hay personas que tienen muy claro que quieren ser donantes y que quieren incluir la donación en la gestión del final de su vida ¿vale? entonces hay personas que nos han llamado a la coordinación nosotros hemos ido a hacer entrevistas a domicilio hemos ido con el equipo de la unidad de cuidados paliativos domiciliaria y hemos hablado pues con esas personas que yo creo que es de las cosas más emocionantes que yo porque claro estás hablando con una persona que sabe cuál es el final de su vida y te lo está diciendo no, no, yo quiero firmar yo quiero dejar firmado fue impresionante esa persona no está viva pero él nos llamó porque quería que nosotros le diéramos la información fuimos a su casa con su equipo de enfermeras de sus médicos y le dimos toda la información a esta persona y él cuando quiera vuelvo otra vez a tu casa hoy solo solo para conocernos y para presentarnos porque quieren incluir eso entonces hay personas que tienen que saber que es un derecho el ser donante que pueden incorporar esto en la gestión de los cuidados al final de su vida y que nos pueden llamar y si tienen alguna duda para resolver nosotros estamos aquí para resolver cualquier duda a los ciudadanos es nuestro trabajo somos profesionales de esto y somos los que mejor podemos dar la información y sin lugar a dudas tendría que ser trasladado eso siempre se le tenemos que dar dejar bien claro nosotros le dimos la información de lo que podía donar y de cómo se podía donar en qué circunstancia entonces eso tiene que quedar claro tiene que ocurrir en un hospital la muerte encefálica ocurre en la unidad de cuidados intensivos porque es allí donde se puede diagnosticar necesita una exploración clínica muy minuciosa porque así lo exige la ley y en ocasiones si esta exploración clínica minuciosa en la unidad de cuidados intensivos no se puede llevar a cabo necesitamos de pruebas instrumentales y que así también está recogido en la ley y nosotros normalmente siempre se le hace la exploración y además se le hacen pruebas instrumentales para apoyarlo el diagnóstico y entonces cuando los compañeros esto lo hacen los compañeros de la unidad de cuidados intensivos yo formo parte de la unidad de cuidados intensivos pero no estoy en la unidad de neurocríticos y ninguno de los compañeros de la coordinación de trasplantes que también son intensivistas tratan a estos pacientes están en una unidad son de una unidad aparte cuando esto ha ocurrido cuando se llama la coordinación de trasplantes hago hincapié en esto al hilo de lo que María Luisa ha comentado antes que eso tiene que quedar perfectamente claro porque así está escrito en la ley española de trasplantes es así lo que es el proceso de donación y trasplantes desde la constitución que tenemos desde nuestra constitución pasando por la ley española de trasplantes del 78 hasta el último real decreto de tejido que regula cómo tiene que ser un centro extractor cómo tiene que ser un centro donador cómo tiene que ser un centro trasplantador está todo todo el proceso de donación y trasplante está enmarcado dentro de un amplio marco legal y no hay todo lo demás son mitos y leyendas pero el proceso de la donación y trasplante está perfectamente definido y perfectamente soportado también para en el caso de los accidentes de tráfico exactamente en el caso de los accidentes de tráfico y me alegro que lo comentes porque no solo el caso de los accidentes de tráfico sino pacientes que han sufrido un traumatismo por una precipitación por una intoxicación por monóxido de carbono por una combustión inadecuada en un domicilio cerrado por ejemplo bueno hay numerosas circunstancias y escenarios que se pueden dar y que nos pueden ocurrir nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros entonces esas son personas que por un daño neurológico catastrófico pueden evolucionar a la situación de muerte encefálica o incluso a la situación de daño neurológico catastrófico sin llegar a muerte encefálica y darse las circunstancias de encontrarse en una situación de potencial donante persona que sea potencial donante entonces en esas circunstancias nosotros cuando somos avisados por el equipo clínico que asiste cuando ha diagnosticado esta situación y nos llaman la coordinación de trasplante después de hablar con la familia y de informar a la familia con el equipo que lo atiende lo que hacemos es contactar con el juzgado de instrucción de aquí de Sevilla entonces los jueces mandan al forense y tenemos una reunión con el forense hay un encuentro en el hospital y que valora el caso juez y forense valoran el caso ellos nos dan el visto bueno cuando la familia previamente nos ha dado el visto bueno y entonces cuando se procede todo el proceso de donación y trasplante como hemos muchas partes implicadas un proceso en los casos de donantes que estén en un escenario judicial la donación de vivo vale la donación renal de vivo es una donación judicial pero es un acto de jurisdicción voluntaria entonces el equipo trasplantador es decir el nefrólogo en este caso nuestro compañero Gabriel Bernal Blanco y el doctor Eduardo León que son del equipo de urología que es de la cirugía el equipo quirúrgico que lo implanta y el equipo de nefrología junto a la coordinación de trasplante que suelo ir yo Elena o cualquiera de nuestros compañeros vamos al juzgado del registro civil y con el juez allí y la donante o el donante pues hace comparece el donante diciendo que viene allí a donarle uno de sus riñones que normalmente como está analizado pues el riñón derecho el riñón izquierdo se lo va a donar a su hija su madre su padre su esposo o la persona que lo hace de forma libre y todo eso queda allí perfectamente registrado si se echa atrás qué es lo que hay que hacer en el caso de no poder o si se pone enfermo el donante o receptor qué circunstancias y cómo se actúa en ese caso eso también son digamos en el proceso de donación y trasplante es judicial pero no es el caso del donante fallecido judicial como tal en el caso de donaciones que se dan en la propia familia pues es diferente pero por ejemplo como en el caso de María Luisa que el órgano le llegó de una persona que no conocía facilitar la identidad del donante al receptor y viceversa no está permitido eso como ya he comentado lo que es el proceso de donación de órganos y tejidos está perfectamente definido en la ley y en nuestra ley española de trasplante ya estaba eso definido el anonimato de donante y receptor es una máxima en la coordinación de trasplante y los equipos trasplantadores siempre bueno vivimos en un entorno muy social las personas pero la coordinación y la red de donación y trasplante es una máxima entonces los órganos donados viajan con un código que está registrado en la ONT y nosotros si necesitamos saber de ese órgano para alguna información para el paciente que se ha trasplantado pues nos ponemos en contacto con ONT con ese código y ellos nos dan la información que necesitamos clínica pero no identificativa eso no no es posible porque legalmente así lo dice la ley y no hay más nada más que hacer yo creo que es algo sano creo que es algo sano y sano a veces pues es verdad que esa búsqueda de encontrar de encontrar yo siempre les recomiendo que piensen que en cualquier sitio si su familiar ha donado el corazón cualquier persona que ha recibido un corazón puede ser y es la persona más agradecida son las personas más agradecidas del mundo he tenido mucha suerte de dedicarme a lo que a lo que me gusta porque he conocido a tanta gente buena tanto los donantes como a los pacientes trasplantados que muchos son ya como son amigos son personas que hemos ido acumulando en nuestro en nuestro arco del tesoro y y vivir y compartir con personas agradecidas te hacen el día más bonito es así en tu caso María Luisa que tienes que decir sobre ese tema sobre ese tema lo que ella está diciendo que agradecida pero vamos de por vida porque nos han salvado la vida tanto ellas como los donantes ya ha dicho que si no hay equipo médico no hay trasplante si no hay donación no hay trasplante entonces yo tan agradecida estoy al donante como a ellos ¿te hubiese gustado por ejemplo tener relación con la familia del donante de tener algún tipo de contacto? no me hubiese importado me hubiese dado pena pero también según como a mí me han explicado te pueden puede estar con ellos muy agradecida pero también esa familia te puede a mí no porque no tengo para eso pero según me explicaron hay personas que a lo mejor están necesitadas y tú a esa persona le das lo que no tienes si a mí esa persona viene a decirme que le hace falta cualquier cosa yo soy capaz de vender mi casa para dárselo porque ellos me han dado a mí la vida entonces no quieren el contacto por lo mismo hay personas que sí que a lo mejor quieren tener contacto porque esa persona es como si fuera mi familia porque a mí me ha dado la vida la primera me la dio mi padre y la segunda me la han dado ellos pero también hay muchas complicaciones con esto porque si a esta persona le hace falta algo tú te matas por darle lo que sea lo que le haga falta ocurre lo mismo Rafael en la donación de médula no tanto en la donación de sangre que bueno que el donante pues se pone dona su sangre sabe que es para un buen fin igual que cualquier tipo de donación pero no se interesa tanto por la finalidad concreta de la sangre en este caso pero con la donación de médula pues ocurre lo mismo si con la donación de médula como decíamos antes muchas veces nos interesamos por eso por un caso cercano hacemos ver que tú entras en un registro mundial y que tu donación puede ser para cualquier persona que lo necesite y es totalmente anónimo la donación es anónima y altruista esos son pilares fundamentales de todo tipo de donación de sangre de órganos en la donación de sangre está mucho más aceptado aunque en algún caso ha venido algún donante mi padre necesita sangre yo quiero que tenga mi sangre pero es algo mucho más bueno es raro es raro está totalmente aceptado que tú vas a donar sangre y esa sangre va a ser para el que más lo necesite y es así si es así también será porque ha habido casos anteriores que han hecho que esto esté regulado de esta manera sí bueno yo creo que como dice Manuela el anonimato es fundamental pienso igual que ella que nos puede dar mucho más problemas y quebraderos de cabeza que beneficios igualmente igualmente el altruismo ahora también eso son noticias recientemente también he escuchado bueno igual hay países en los que se paga por la sangre o por el plasma yo creo que nos da mucha más fiabilidad el sistema que tenemos de todas todas pues ya se nos está agotando el tiempo esto ha pasado muy rápido es momento de despedirse así que vamos a empezar con Rafael y vamos a terminar con María Luisa pues mandando un mensaje final a la ciudadanía y a todas aquellas personas que nos están siguiendo pues a todos os quiero decir nuevamente que os animéis que todos podemos ser la mayoría podemos ser potenciales donantes y donantes de vida podemos dar vida a nuestros a nuestros seres queridos que no son más que nuestros conciudadanos nos podemos dar vida y sin nosotros otros no podrán no podrán vivir os animo a que a que contactéis con nosotros el número de teléfono del centro de nuestro centro de transfusión es 955-00-9900 o a través de redes sociales tenemos páginas de de Instagram de Facebook nos podéis consultar cualquier tipo de duda o en persona en los puntos fijos que ya os he dicho y muy agradecidos a todos los donantes que no verás que pedimos a todos que se acerquen a todos los nuevos pero no quiero dejar de dar las gracias a tantos donantes que sin ellos no podríamos seguir muchísimas gracias Rafael Manuela bueno yo deciros primero gracias por invitarnos por este tiempo precioso el tiempo es lo más preciado que tenemos agradecerle a nuestros donantes a todos ellos porque son ejemplos de solidaridad y de compromiso con la sociedad y ellos son los que nos hacen creer que un mundo mejor es posible yo os invito a compartir y a disfrutar la vida y por favor nunca olvidéis que en el final de esa vida preciosa que tenemos la donación debe de estar incluida dentro de esos pensamientos y ayudar es mucho más bonito empezar un día pensando que voy a hacer bueno por los demás por mí y por mis amigos no perdáis ni un minuto de vuestra vida en cosas negativas y lo más positivo es dar nosotros estamos en el hospital Virgen del Rocío pero en el hospital Virgen Macarena en Virgen de Balme en todos tenemos a un coordinador estamos abiertos también tenemos nuestras redes sociales nos conectamos con los compañeros y bueno para cualquier cosa estamos aquí dispuestos a venir y a compartir este mensaje muchas gracias Manuela María Luisa finalizamos contigo bueno pues yo nada darle las gracias a todos los donantes y decirle a todo el mundo que se hagan donantes que lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera que eso no está escrito en ningún sitio y que se hagan donantes que hace muchísima falta la donación pues muchísimas gracias a los tres el mensaje queda claro todos tenemos el derecho de ser donantes el que no es donante es porque no quiere así que esperemos que con este programa con esta tertulia pues también hagamos abrir los ojos a aquellas personas que tengan cierto miedo o pudor a este tipo de acciones y que ya lo ha dicho Rafael lo ha dicho Manuela son muchas las vías que existen para poder informarse y para poder ser donantes así que muchas gracias a todos ustedes por estar una noche más con nosotros y volvemos la semana que viene